Los 5 mejores juegos de mesa, Monopoly original en primer lugar. Me encanta el Monopoly, es el juego de mesa perfecto para toda la familia. Desde que lo compramos, hemos pasado muchas tardes divertidas jugando todos juntos. Es un juego que requiere estrategia, y habilidad para negociar con las propiedades y conseguir la victoria. Además, es un juego educativo que enseña sobre finanzas y cómo manejar el dinero. La calidad de los materiales es excelente, y cada vez que los sacamos a jugar, sentimos que estamos en un juego de verdad. Lo recomiendo sin dudarlo para niños a partir de 8 años y para adultos también. ¡Qué buena compra! Me encantó el Monopoly Junior. Es una versión simplificada del clásico juego de mesa, lo que lo hace perfecto para los niños. Los personajes son divertidos y coloridos, y el tablero es muy llamativo. Las reglas son sencillas de entender, y los niños pueden aprender a contar dinero mientras juegan. Lo más divertido, por supuesto, es comprar y vender propiedades y ganar dinero. Este juego es una gran manera de pasar tiempo en familia y enseñar habilidades de negociación. Lo recomiendo altamente. Me encanta el Monopoly, la Casa de Papel. Como fanático de la serie, este juego de mesa me transporta directamente al mundo de Dalí, Tokio y el resto de los atracadores. La estética y los detalles del tablero, y las cartas son increíblemente fieles a la serie. Además, la dinámica del juego no decepciona, hay muchas cuestiones financieras, como usar el dinero en el lugar correcto, y también un montón de trucos y giros que mantienen el juego interesante. Lo recomiendo altamente para fans de la Casa de Papel, y para aquellos que disfrutan de juegos de estrategia en general. Me encanta el nuevo Monopoly Malos Perdedores. Este juego es una versión fresca, y divertida del clásico Monopoly que todos conocemos. Me gusta especialmente como el juego anima a los jugadores a tomar represalias contra los demás jugadores que ganan, es muy emocionante. Además, el diseño del tablero es genial y las piezas son realmente lindas. Me encanta jugar con mi familia y amigos, y definitivamente lo recomendaría para cualquier fanático de los juegos de mesa. El Monopoly, Star Wars edición The Mandalorian, protege al niño es un juego de mesa increíble para los fanáticos de Star Wars. Me encanta la temática de The Mandalorian, y tener al adorable Baby Yoda como protagonista del juego lo hace aún más divertido. La edición especial incluye fichas de personajes como Mando, Cara Dune y Quill, lo que hace que jugar sea aún más emocionante. Además, las tarjetas de fortuna y de comunidad están inspiradas en eventos relevantes de la serie. En general, es un juego muy entretenido y perfecto para pasar tiempo con amigos y familiares. Lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.